Aquellos ojitos verdes con que se andarán paseando Ojalá y que me recuerde aunque sea de vez en cuando Dice que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Que suspiran con la vida porque todavía me quieren ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Vuela, vuela, bajarito! ¡Pero es que a mi vida vuelve! Parecen con dos ojitos pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me pico en los nombres Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!